Música Pues aquí estamos de vuelta en la edición número 13 de la tertulia de Canal 10 Televisión el primer programa de este año 2020 hoy estamos en nuestra casa en el centro hípico y de ocio Xanadú de Arona y estamos con tres nuevos contertulios que yo digo ya que es nuestro equipito titular del sur ahí dejamos caer señor Pérgola, a nuestro director, dejamos caer la idea podríamos dividirnos durante el mes y estar entre el norte y el sur que eso estaría chachi, que a mí siempre me gusta venir a casa Como tienen que pasar por el túnel de Guimar Recogemos a Luisi ¿Ustedes son sureste? Estamos con Luisi Castro del Partido Popular, exalcaldesa de Guimar con David Santos del PSOE de Granadilla y con Jonathan Martín de Coalición Canaria de Santiago del Teide Nos habíamos ido a publicidad hablando sobre los presupuestos del Cabildo Insular de Tenerife que han sido aprobados en tiempo y forma estábamos viendo las distintas valoraciones políticas que se podían hacer sobre estas cuentas para el 2020 y habíamos derivado ya también en los techos de gasto de las administraciones locales etcétera, etcétera un poco entendiendo que el Cabildo es la institución supramunicipal que tiene que dar un poquito de... es la mamá gallina de los ayuntamientos de Tenerife ¿Alguna valoración más que se les quedaba en el tintero sobre este asunto? Nos vamos a otro que a mí me interesa mucho que es el de la vivienda ¿Qué les parece? ¿Algo más que decir? ¿Presupuesto? No, simplemente apuntar lo que bien comentaban de la regla de gasto yo creo que eso fue una herramienta que se aprobó en su momento para hacer frente a una situación específica en el que estábamos inmersos en lo más duro de la crisis y efectivamente yo creo que a pesar de que se empieza a vislumbrar que va a llegar un nuevo momento de crisis pero bien es cierto que como apuntaban antes hay administraciones, sobre todo ayuntamientos que ven que tienen ahí una cantidad de dinero que no pueden destinar al bienestar de sus ciudadanos encima se les une que desde la Unión Europea parece que viene un reglamento que va a agravar esos depósitos que tienen los municipios en... O sea, la Unión Europea está diciendo que ustedes no pueden tener tantos ahorros que es esto, ¿no? Exactamente, exactamente Entonces, al final, claro, te ves en una situación en el que la ley no me deja invertir todo lo que quiero y de Europa me dice que me va a cobrar encima por ese dinero que tenemos Es que no, los políticos están haciendo unas leyes, perdón y critico en su momento a mi partido que fue el que hizo la ley de racionalización y bueno y sobre todo, vale, un momento pero yo le decía a compañeros socialistas, le digo, mira, si tu partido ya dile a tu partido que cambie esta ley ya y sobre todo en el tema de, oye, que ahora tienes que hacer para comprar un tornillo tres presupuestos, la ley de contratos es que es una pelota burocrática que al final el vecino, el empresario no le estás dando el trabajo, o sea, que es que estamos haciendo leyes que es para todavía encorpar más Sí, esto, bueno, y esto desde el sector empresarial de cualquier ámbito se sabe bueno, aquí hemos tenido, por ejemplo, con una industria creciente que es la del cine, la de lo audiovisual en el archipiélago hemos metido la patita hasta el fondo unas cuantas veces precisamente por toda esta cuestión burocrática que es en exceso, que es que aburre a cualquiera ¿Y los inversores se van a invertir fuera? Sí, pero productoras que se han marchado porque les faltaba el permiso de no sé qué Por ejemplo, sí, la última fue en el Parque Nacional de Teide por un dron Porque no permiten volar el dron Exacto Son cosas absurdas, pero que con la normativa que tenemos, pues... En Las Palmas seguro que no En Las Palmas seguro que buscan Es que aquí somos más tiki-miki Aunque mira, después, por ejemplo, en el sector turístico Las Palmas alucinan con la oferta que tenemos aquí en el sur de Tenerife Y con la conciencia que hay y con el tal Allí está un poco más polarizada la cosa entre medioambientalistas y hoteleros Aquí se estaba intentando hacer un poco de pedagogía Con lo del desarrollo turístico Tiene que ir de la mano del cuidado medioambiental Totalmente Y que no entendamos que ahí hay una fractura que no hay A nosotros no nos contaban desde el círculo de empresarios del sur de Tenerife, etc. Ellos son los primeros interesados en que aquí depuremos las agüitas Y que no echemos las caquitas al mar directamente, ¿no? Por ejemplo Yo creo que, como decían los griegos, en la media está la virtud, ¿no? Ni podemos permitir que aquí se haga De todo, sin control Ni tampoco podemos permitir que no se pueda mover ni una sola piedra Hay una cosa que es de la que se llama Es la Dirección General de Costas Que ahora tiene otro nombre Que no común es monar Que a veces parece que se provoca la inseguridad jurídica Que esto no es ninguna No, no, es que se provoca Bueno, el caso de la armadilla es más flagrante Exactamente No, es que parece que se provoca la inseguridad jurídica Al final La persona que quiere invertir no sabe Exacto No sabe si el permiso que tiene está bien concedido o no No sabe si va a cambiar el criterio dentro de seis meses O dentro de un año Que la licencia concede una licencia en base a un deslinde Si tú cambias el deslinde luego Al que ha dado la licencia es el ayuntamiento Pero si la revoca tiene Tendría que volver a indemnizar al propio Entonces es una cosa de alimatía jurídica Y por qué en este archipiélago No hay una oficina de la Dirección General de Costas Yo es algo tampoco que No, es algo que no sé si los compañeros también tienen esa visión Pero parece que siempre ocurre con la demarcación de costas Es decir, cuyos criterios Y con Canarias Sí, y con Canarias cuyos criterios no se sabe muy bien nunca Vivir al Palomar, chicos, que no Es que es una cuestión absurda Por ejemplo, ustedes nos vamos en Andalucía En cualquier sitio se pueden hacer eventos en las playas, etc Aquí en las playas artificiales que hemos hecho en el sur No se permite nada por cuestión medioambiental ¿Qué sin sentido es este? Que no ¿Qué sin sentido es este? Bueno, en el sur nos quedamos Hablemos de vivienda Porque este es un problemón Pero un problemón gordo Que hay en el motor turístico de la isla de Tenerife Las personas del sector turístico que aquí trabajan Tienen un problema verdadero de acceso a la vivienda Es imposible alquilar No hay viviendas sociales Y resulta que aquí tenemos un consenso Políticos, empresarios, sociedad civil Colectivos de toda clase Están diciendo que aquí en el sur Hay que conseguir que las cosas sean de otra manera Y que hay que empezar a construir viviendas ¿Qué opinan? Y bueno, yo no sé Los compañeros con la vivienda vacacional En nuestro municipio de Guimar Recuerdo que para dar ayudas de alquiler social Pues tampoco encontraban alquileres Porque la mayoría de ellos Están todos en la vivienda vacacional Y no tiene la gente donde Entonces, claro, mira Te doy el alquiler Pero es que encima tienes que ir a otro municipio O sea, que había que levantar reparo Era imposible dar alguna ayuda a alguien Y bueno, lo que sí hacíamos Que los ayuntamientos no tenemos esa competencia en vivienda Nosotros lo que hicimos fue Oye, desde el ayuntamiento Con la dirección general de vivienda Le dimos pues los Hicimos un censo de edificios Que habían vacíos en construcción Y que son de entidades bancarias Incluso muchas de ellas Y bueno, pues llegaron a un acuerdo Oye, ayuntamiento, gobierno de Canarias Y entidades bancarias Porque es que Lo que sí es verdad Y de construir también Cuando hay edificios vacíos Que puedes Claro Los empresarios Los empresarios de la construcción Claro, están diciendo Sí, sí, sí Hay que construir Primero a lo mejor Debemos de hacer un inventario De lo que tenemos Yo soy de Santiago del Teide Un municipio relativamente pequeño Pero donde tenemos casi Las mismas camas turísticas Que población censada Y entonces Te ves en la tesitura Donde ya No hay prácticamente Donde alquilar En la costa es imposible Cuando encuentras un alquiler Pues económicamente A cualquier trabajador De clase media Se le va De su capacidad económica Y se tiene que ir A la zona de medianías O a la zona alta incluso Y si hablamos del sur Pues ve gente Que trabaja en Playa de las Américas Y está alquilando ya En la costa de Arico O incluso en la zona De medianías de Arico Porque no encuentra Nada por la zona En Adeje es imposible En Arona, Granadilla Se tienen que ir siempre Más allá En Granadilla Por ejemplo Tenemos Vivimos En primera persona Ese fenómeno Porque tenemos El núcleo del Medano Que no es un núcleo turístico Pero tiene Pero Que Que claro Mucha gente Quiere ir allí Porque tiene Un atractivo Y se ha Y esa demanda Exacto Exactamente Esa demanda se ha cubierto Con el alquiler vacacional Que ha hecho Que los alquileres Se disparen Absolutamente Muchos De los que Vivían allí Se han marchado Porque evidentemente El propietario De su apartamento Pues Les sube Les incrementa El alquiler Claro No es lo mismo Cobrar Casi al doble 300 euros por día Que 300 euros por mes Efectivamente Efectivamente Porque luego Tú sabes Que el que tiene El apartamento Al lado del tuyo Está haciendo esto Está ganando No sé cuánto Y tú dices Oye Yo también lo hago Eso hace que mucha gente Vaya a San Isidro En San Isidro También está empezando A escasear La vivienda en alquiler Eso provoca Que la poca que queda Aumente el precio Entonces se van a otro municipio Y así va incrementándose Va incrementándose Porque claro Al final el número de viviendas Que hay Es el que es Y evidentemente Hay algo que hay que hacer En Canarias Hace muchos años Yo me atrevería a decir Que hasta décadas Sin planes De construcción De vivienda social En ningún municipio Por lo menos En esta isla De Tenerife En ningún lado Fue una de las De las áreas Que se llevó por delante La crisis económica Sí, yo creo que sí Que hubo un boom En los años 80 Años 90 Del siglo pasado De construcción de vivienda Pero eso se ha quedado ahí No ha vuelto Y además que estamos hablando De algo que es Es decir Es un elemento nuclear En la vida De un ser humano Un derecho básico Antes hablábamos De las carreteras Que son también muy importantes Pero yo prefiero Conducir mi coche Por una carretera Que tenga un par de baches Si realmente Si tengo casa Exacto Si tengo donde vivir Si no tengo casa Igual duermo en el coche Si tengo coche Efectivamente Lo digo porque a veces Las prioridades Muchas veces Llevamos muchos años Con el discurso De las carreteras Y de las carreteras Y de las infraestructuras Y parece que el discurso De la vivienda Se ha quedado Como en un segundo plano Y ha ido Haciéndose el problema Cada vez más grande Y ahora nos encontramos Con eso Que afecta a todo A personas Que jóvenes Que no pueden abandonar La vivienda De sus padres Porque no encuentran Donde vivir Eso implica Que no se pueden independizar Eso implica Que a lo mejor Si tienen una pareja Se piensen muy mucho Si tener hijos o no Afecta la natalidad Afecta hasta la economía Efectivamente Si tú no puedes abandonar El núcleo familiar Para independizarte Poca economía Va a generar ruedas Estamos hablando Que la vivienda Es un pilar básico En la vida De cualquier persona De tener un techo Bajo el que estar Y es un derecho Que tenemos reconocido Y es un derecho reconocido En la constitución Que bueno Que no se ha pasado Siempre por encima Un poco También hay políticos Que pecamos Oye Está ya la ocupación Ilegal Tienen una ocupación Ilegal Y después Oye Haces presión Y después El político Te va a dar Una vivienda Porque tienes Y entonces ¿Qué estás fomentando? A que la gente Haga más ocupación Ilegal Porque ya sabes Que después Le van a dar Una vivienda Es que ahí Cuidado también Aquí está todo Un poco paralizado Uno se va A la página web Del gobierno de Canarias Al Instituto Canario De la Vivienda A solicitar Vivienda social En régimen de alquiler Por ejemplo Es que no hay nada Pero desde hace años Luego tenemos Una empresa pública Que se tiene que dedicar A estas cosas Como es Bisocan Que al final En vez de ser El casero protector Es el casero verdugo ¿No? En muchas ocasiones Vemos que muchas promociones Privadas acaban En manos de los bancos Conchale Yo creo que Aquí se nos está yendo Un poco la pinza Un poco no Se nos ha ido demasiado Ya con todo esto Porque los ciudadanos Los que tenemos pocos Y los que tienen muchos Seguimos pagando impuestos Y los bancos Están recuperando Aquellas viviendas Que han dado en alquiler En los últimos años Ojo Porque ahora hay mercado Donde venderlas Y por lo tanto Les interesa volverlas a recuperar Bancos que no han devuelto El dinerito Que les prestamos Todos Eso Hay que recordarlo Que se nos olvida mucho Y creemos que no nos afecta Y nos afecta más De lo que uno pueda creer Bueno chicos Ah por cierto Hablando de vivienda Claro Luis En tu municipio Estamos con los vecinos De Santa Lucía Pero es que Finalmente Después del desalojo Propuesto por el nuevo Gobierno municipal Parece que la justicia Le da la razón A los vecinos Que se negaban Por un defecto De forma Que no es Claro El alcalde Don Airán Lo que hace Es remitirse Al año 2011 Y 2017 Para los que nos conozca El problema de Santa Lucía Hay unas viviendas Donde en el año 2011 Y en el año 2017 Se desprendieron unas piedras ¿Qué hay solución? Sí Es poner un mallado Y ejecutar una obra Entonces oye ¿Quién tiene que hacer esa obra? El ayuntamiento Porque a mí también Los políticos en su momento Del gobierno anterior Del Cabildo Decían Oye pues sí Porque pasa una vía Insular Que es la auxiliar A la autopista Y vamos a colocar nosotros El proyecto del mallado Y demás Pero después dicen Los servicios jurídicos Del Cabildo No, no, no Porque el taludo es privado Entonces le corresponde Al ayuntamiento de Huimar En ejecutar la obra Y después Y Costa No tiene nada que ver No Le pedimos permiso a Costa Y yo aún así Mira, yo lo digo Yo aunque Costa No me hubiera denegado En su momento Mire, yo levanté dos reparos Porque tuve que Cuando el Cabildo dijo Mira, nosotros no lo podemos hacer Háganlo ustedes Pues se contrató El estudio geotécnico Y el proyecto Y entonces ahora falta Poner la financiación Que el ayuntamiento de Huimar Tiene dinero Un remanente en positivo Y podemos utilizarlo para esto O sea que hay que levantar Un reparo Que bueno Que la alcalde actual No quiere levantar Muchos reparos De hecho pues me tenía Denunciada en fiscalía Por eso Pero Claro, y a lo mejor Ahora se va a ver En la misma tesitura Ya, pero es que yo Por eso le ofrecimos La mano de Oye, mire Ejecuto esto Esta obra Porque ahí tiene Todo el apoyo nuestro Y lo vamos a apoyar En el pleno Porque es que Es necesario Y claro Lo que hace es Uy, uy, uy Es latente Pero hay una solución Se ejecuta la obra Y ya está Y aunque Costas A mí en su momento Me hubiera dicho que no Que no me dijo que no Sino que no era No estaba dentro De la servidumbre de Costas Y que se podía ejecutar la obra O sea que ellos ahí No te iban a decir nada Pero es que aunque me hubieran dicho Lo hago Oye, ¿qué le ha pasado Al compañero Santiago del Teide? Que por llevarse por la burocracia Ahí estaba No estaba condenado No puede ser Esto no puede ser Que Costas después te diga Porque a mí Ya en su momento Cuando estaba la alcaldesa Hice dos obras Sin autorización de Costas Pero es que después me decía Es que si pasa algo La responsable de usted Y yo digo Pero bueno, pido No me das Y si la hago Me denuncia Y no De nuevo aquí tenemos Una inseguridad jurídica Que es un disparate Que no Que esto Es una contradicción Estúpida, ¿no? El que tú tengas que desalojar Por ejemplo A los vecinos por un riego Claro Pero luego no puedas hacer obras O luego Son cosas que no Vamos Que me inhabiliten Pero no Porque se muera alguien Porque tú no hayas hecho nada Es un disparate Esto de ¿Les parece que cambiamos de asunto? Que ya me están haciendo señas ¿Se nos ha ido el tiempo? Dios mío Yo siempre pido más tiempo de tertulia No sé a ustedes Como les Que les ha parecido Pero Esta semana Hemos conocido Según Según agencias Y distintos medios Escritos Que a lo mejor El cero energético Que tuvimos Al finales de septiembre Del 2019 Fue porque Había una tormenta solar Que casualmente Solo afectó a Tenerife ¿O cómo es esto? Esto lo dice Consuelo Cid En declaraciones A la radio autonómica De Canarias Que han sido recogidas También por la agencia Europa Press De la que nosotros Nos hacemos Nos hacemos eco Es la responsable Del servicio De meteorología espacial Consuelo Cid Que dice que esto Puede ser una tormenta Solar Pero que solo nos afecta Es una tormenta selectiva Y solo llega a Tenerife O como es la historia ¿En qué se ha quedado Todo esto? ¿Quién va a apagar el pato? Endesa Red eléctrica Nadie nos ha vuelto A explicar nada De lo del cero energético En la isla Lo de la tormenta solar Va destinado a que nadie Va a apagar el pato Lo vamos a apagar nosotros Se están riendo de nosotros ¿O cómo es la historia? Yo no pongo en duda Que días antes Hubiese una tormenta solar Pero es que se me hace Muy difícil Que la tormenta solar Apuntase Como un láser de precisión Justo a Tenerife No afectara nada más En el entorno Ni a la Gomera Ni no 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 A Tenerife Porque resulta que vamos Estábamos justo Era una tormenta inteligente Que nos la tenía guardada Por algo La tenía guardada a nosotros Y nadie sabe nada Y se queda una isla Con un millón de habitantes Totalmente a oscuras Y no pasa nada Y estamos horas Para poder detectar el fallo Para poder volver A prestar el servicio Que se hizo escalonadamente Y ahora pues meses después Nos encontramos con este chiste Porque suena chiste Hubo zonas en el norte Que hasta las 11 de la noche Entonces no llegó La matanza Pero se comunicó más La familia No estaba más enganchada En persona Se cayó todo Se cayó todo La red de móviles Cayó todo Gente atrapada en ascensores Imposible comunicarse Es que de hecho Ni siquiera la propia red eléctrica española Da mucha credibilidad A esas declaraciones Que oye Vienen de una científica Yo de esos temas La verdad que no Desconozco Pero es un poco llamativo Será una hipótesis Sí, porque leyendo las declaraciones Que ella hacía Era como que lo dejaba caer Que bueno Que voy a estudiar Vale Pero va a haber Evidentemente Pero que esta isla También tiene Y que tenemos aquí Un problema A lo mejor De producción A ver Miren Yo hay una cosa Que yo digo En Alemania Se nutren prácticamente De energía solar Alemania Que está todo el día lloviendo Y el cielo cubierto Y aquí ¿Qué hacemos? Viva el petróleo Viva el carbón ¿O cómo es la historia? Si aquí Más sol y más viento Que aquí No vamos a tener Yo si hay una cosa Que me llama la atención Que es lo que tú comentabas antes De que parece que se ha Corrido un tupido velo Sobre esto A mí me extraña O me sorprende Al menos Que Que instalaciones De este tipo Que no Es decir No es un motorcito Sino es Una 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 industria Muy potente Donde todo está Informatizado Donde todo está Perfectamente medido Y si no está Mal Exactamente Es decir Que todavía nadie Haya dicho Oye Ha sido por esto O ha ocurrido esto O ha ocurrido esta serie De circunstancias Que dieron como resultado Este apagón No sé Yo creo que Se oye muchos rumores Se oye muchas cosas A mí lo que me parece tremendo Es que Es que tanto tiempo después Ni siquiera sepamos Cuál fue la causa Exactamente Por eso Es que por eso te comentaba Que a mí me sorprende mucho Que con todos los Grandísimos profesionales Que seguramente habrán Tanto en la estación de Granadilla Como en la de Caletillas Con la maquinaria La tecnología Que suelen tener Esas instalaciones Todavía no sepan Que ocurrió Para dejar a la isla Sin luz Exactamente No es que se cayó Una torreta Si no Es que se sabe Y debe ser algo tan malo Tan chungo Que no quieren que lo sepamos Cayó un rayo Como pasó una vez En Wimar Cayó un rayo En medio del tendido Pues mira Sabemos que cayó Un rayo Inevitable Pero Pero una tormenta solar Que Las habrá Yo no te digo Claro Claro Pero que aquí Bueno a mí Yo soy cliente de Vodafone Y Vodafone Me devolvió algo de dinero En mi tarifa Sí Por el apagón Fíjate tú Un elco nada Bueno ahora No es un elco Esa Ya son italianos Ya no tienen nada Que ver con nosotros Chicos Se nos ha acabado el tiempo Madre mía Yo me quedo Con ganas de hablar De más cosas Con todos ustedes Pero yo creo que Los emplazo Para dentro de un par de semanas O tal A ver si cae ¿Les parece? A ver si tenemos ya Nuevo gobierno O nuevas elecciones Bueno Luisa Aquí llevamos dos años Ya con los presupuestos De montones Con los presupuestos De tu partido El país no se ha parado Pero tampoco avanzado Bueno pues Vamos a darles Una calurosa Despedida A todos ellos Luisa y Castro Del Partido Popular Muchísimas gracias Por estar con nosotros En la tertulia de Canal 10 Gracias Y vamos a ver Que nos dejan los reyes Eso Sí Carbón No Doña Nata Muchas gracias Por estar aquí Con nosotros Y esperamos verle Muy pronto De acuerdo Don David Santos Muchísimas gracias Por acudir a la llamada De la tertulia de Canal 10 Gracias a ti Ha sido un placer Nos veremos aquí Espero muy pronto Yo ya le Es la segunda vez que lo digo Señor Pérgola Mándenos al sur De vez en cuando Muchas gracias chicos Nosotros Nos lo dejamos aquí Enseguida estamos De vuelta con más Vamos a nuestro Segundo corte De publicidad Y a continuación Desfilarán por este set Que nos han Montado aquí En nuestra casa En el centro Ímbico y de Ocio Ocenadú Varias personas De nuestra casa Que tienen muchas cosas Interesantes que contarles Gracias a todos